bienvenidos al canal seguramente no has podido descargar el certificado de vacunación entrando en mi salud en tu app de mi argentina ahora te explico cómo puedes hacer en caso de que no te aparezca como vemos acá aparece con 19 le damos en ver detalles pero no nos aparece el certificado aún no lo podemos ver lo que vamos a hacer vamos a hacer mantener presionado sobre el globo de mi argentina se nos va a desplegar estas opciones y damos a desins de cine es desinstalar le vamos a confirmar que queremos desinstalar la aplicación le damos ok luego vamos a abrir play store y vamos a buscar de vuelta la aplicación mi argentina lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer clic en instalar ya vamos a reinstalar una vez que queda instalada vamos a abrir se abrirá nuestra aplicación nos pedirá de vuelta el cuill acá vamos a ingresar nos pedirá el cuill y la contraseña en caso de que no nos acordemos la contraseña que es común que nos olvidemos lo que tenemos que hacer clic es en la opción de que dice recuperar mi contraseña de aquí abajo y nos va a redireccionar a nuestro correo a nuestro mail para generar una nueva contraseña así volver a ingresar una vez que obtenemos y podemos tenemos usuario y contraseña se nos van a desplegar estas opciones ahí si nos aparece el certificado de vacunación kobe lo que hacemos le damos clic y veremos que se aparece el certificado nuestro código qr lo que hacemos es ver el certificado y no va a aparecer el certificado en caso que te haya servido esto puedes regalarme un like suscribirte al canal que es muy importante para mí ahí aparece el canal con todos sus datos de la vacuna y demás espero que te haya servido regalarme un like hasta la próxima